libro de los hechos capítulo 4 verso 29 al 31 ya lo tenemos todos ahora sí vamos a leer la palabra del señor en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso y sublime de nuestro señor y salvador cristo jesús y dice así y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra que dice el verso 30 ayúdame con el verso 30 mientras extiendes tu mano para qué para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo jesús verso 31 que dice y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y que pues lo que el que dice lo que el que fue que es lo que dice ahí y todos fueron que llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la palabra de dios hasta ahí vamos a leer puede tomar su asiento glorificando y ensaltando el nombre del señor la palabra del señor que estamos leyendo el verso 30 que dice el verso 30 mientras extiendes tu mano que dice ahí enseguida lea mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo jesús lo que estamos leyendo es algo muy especial y cuando vamos a la palabra del señor yo quiero en este día si dios me lo permite usted me presta atención me da un poquito de su tiempo para que junto conmigo nos metamos a la palabra del señor y como le he venido diciendo yo quiero decirle los condimentos quiero que podamos meternos a la palabra del señor y ver los ingredientes que tiene la comida del señor si me está comprendiendo y cuando leemos el verso 30 alguien ayúdeme a leerme una vez más el verso 30 porque se me olvida oiga mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios ay deténgase me gusta ir despacio y vamos a analizar los ingredientes de la comida del señor y lo pongo de esta manera para que me vaya entendiendo y le digo vamos a analizar los ingredientes porque para empezar dice mientras mientras extiendes tu mano pero mientras que mientras que lo que tiene que estar sucediendo en ese instante el verso 29 nosotros leemos el verso 29 que hay una oración que se está haciendo al señor que dice el verso 29 en esa oración oiga ahí está una oración alguien le está pidiendo a Dios y le está diciendo y ahora señor mira sus amenazas y luego dice y concede a tus siervos que con de nuevo hablen tu palabra en otras palabras está diciendo señor concédenos predicar ah pero señor cuando nosotros estemos predicando algo tiene que suceder entre medio del pueblo como diciéndole señor algo tiene que suceder porque no estamos hablando de lo nuestro y aquí viene lo que el apóstol Pablo decía cuando llegó a la iglesia de los corintios capítulo 2 el verso 1 y el verso 2 el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los corintios le dice cuando fui a vosotros para anunciarles el el evangelio para anunciarles el evangelio para anunciarles del señor no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría y dice me propuse no saber otra cosa entre nosotros sino solamente a Jesucristo y a este crucificado en otras palabras el apóstol Pablo estaba diciendo yo fui a hablarles pero no fui a hablarles de lo que yo conozco de lo que yo sé no yo fui a hablarles que hay un Dios todopoderoso yo fui a hablarles que hay uno que murió en la cruz del calvario para redimirnos de nuestros pecados para sanar al que está enfermo bendito sea el nombre si le va a dar la gloria oh dele yo me detengo pero que el nombre del señor se ha ensaltado que el nombre del señor se ha glorificado esto está precioso y aquí no está hablando el apóstol Pablo es el libro de los hechos fue escrito por Lucas inspirado por el señor por supuesto Dios inspiró a Lucas para que estuviera escribiendo esto y lo que nos está narrando lo que nos está diciendo es lo que él vio con sus ojos naturales humanos y vio a alguien haciendo una oración y vio diciendo mira señor sus amenazas eso dice el verso 29 y estaba diciendo esa oración que estaban haciendo le estaban viniendo delante del señor y le estaban diciendo señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que en lugar de menguar que en lugar de echarse para atrás en lugar de salir corriendo por las amenazas porque los habían amenazado les habían dicho no prediquen en el nombre no hablen más de ese nombre les habían dicho está prohibido hablar y ellos estaban escuchando esto pero estaban viniendo delante de aquel que los había enviado y le estaban diciendo señor mira lo que nos están diciendo mira lo que nos están haciendo nos están amenazando que no hablemos de ti nos están amenazando que no digamos nada en tu nombre señor pero concédenos que en lugar de menguar en lugar de retroceder en lugar de tener miedo que hablemos con más de nuevo tu palabra que en lugar de menguar aumentamos diciéndole que hay uno que hace cosas maravillosas y mientras nosotros estamos predicando tú extiende tu mano haciendo sanidades por eso le digo hay cosas hermosas y si usted crea la palabra porque no le vengo a hablar de mí hermanita no te vengo a hablar de mí te vengo a hablar de uno poderoso que murió en la cruz del calvario que fue allá que fue sacrificado que se entregó para venir y tratar para rescatarlo y para levantarte porque no de esa silla y echar fuera toda enfermedad porque Dios es poderoso alguien que me ayude en saltar el nombre del Señor alguien que me ayude a glorificarle mientras dice mientras que mientras se predica Señor mientras los hermanos están escuchando empieza a tocar empieza a ministrar Señor mientras estamos hablando tu palabra Señor oh empieza a hacer una obra en los corazoncitos mientras hablamos tu palabra Señor empieza a tocar a los enfermos para que sean sanados en el nombre de Jesús y yo no vengo a presentarte a nadie más no vengo a presentarme a mí yo vengo presentándote al único que tiene poder para cambiar la vida del ser humano a Cristo Jesús el autor y consumador de la fe bendito sea el nombre del Señor si siente darle la gloria désela con todo el corazón le digo me gusta decirle que soy el mesero pero venga de cuenta que estamos yo he visto a cocineros buenos cocineros que se ponen el bocado de la comida en la boca y cierran sus ojos y dicen tiene pimienta tiene hojitas de esto tiene esto y se van saboreando y haga de cuenta que en este momento yo soy su mesero y le traigo el plato pero no cualquier plato le traigo el maná del cielo y que de pronto vamos a empezar a saborearlo de tal manera que usted salga satisfecho que salga gozoso que salga alegre no porque yo le estoy diciendo sino porque está saboreando el maná del cielo bendito si siente darle la gloria yo sé que Dios va a estar haciendo algo especial en la vida de algunos de aquí en este lugar no se sorprenda que alguien de pronto diga gloria santo que salga de acá adentro porque está sintiendo algo especial está sintiendo la bendita palabra del Señor haciendo una obra en su vida todo esta oración que leemos en la palabra del Señor todo viene a raíz del bautismo del Espíritu Santo óigame bien el Señor le dice a sus discípulos que no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto usted va al libro de los hechos capítulo 2 lee el verso 1 verso 2 verso 3 y lo va a leer y vemos que un estruendo fuerte un viento fuerte viene y llena el área y son repartidas lenguas como de fuego sobre todos los que estaban en ese lugar y algo se apoderó de la vida de ellos vino la presencia dice la palabra Señor que fueron todos llenos del Espíritu Santo ahí ya no usa la palabra bautismo del Espíritu Santo como lo usa en el libro de los hechos capítulo 1 verso 3 4 y 5 o el libro de Mateo capítulo 3 verso 11 que habla del bautismo del Espíritu Santo pero ahí ya vemos ya no lo que es la promesa ahí ya vemos los hechos haciéndose realidad y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos llenos del Espíritu Santo y de pronto Dios los tomó fueron mudados en otros hombres y Pedro junto con los once poniéndose en pie empezó a hablarles aquella gente pero no era Pedro era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro que lo estaba controlando lo estaba dominando y estaba haciendo que de pronto aquel hombre que había salido huyendo de pronto renegando y no solamente sino diciendo no conozco a ese hombre ahí estaba poniéndose en pie diciéndole a esto que está pasando no es otra cosa sino aquel pero ya es que ya estaba el Espíritu Santo en él es que ya estaba la presencia de Dios en Pedro y en cada uno de los once y te estoy dando un poquito de lo que es el contexto bíblico para que podamos comprender un poquito que cuando de pronto ellos están haciendo esta oración y le dice el Señor mira sus amenazas es la parte humana de pronto pero esa parte humana que en veces quiere quebrantarse que en veces quiere doblegarse ante el enemigo ellos sabían bien que había un lugar donde podían estar seguros ellos sabían bien que tenían que dirigirse al Señor para que de pronto en esa plática ahí el Espíritu de Dios viniera sobre ellos y en lugar de menguar en lugar de retroceder que sacaran más ánimo para seguir hablando de las cosas grandes y maravillosas que el Dios Todopoderoso hace bendito sea el nombre del Señor denle la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón porque Él se la merece y ellos le dicen mientras hablamos con de nuevo mientras predicamos extiende tu mano sana a los enfermos pero sabe donde inicia todo es en el bautismo del Espíritu es en la llenura del Espíritu Santo ahí hermanos somos más que vencedores ahí podemos luchar ahí podemos hacerle frente a cualquier circunstancia si nos llenamos de la presencia del Señor ahí somos victoriosos ahí somos más que vencedores dice la palabra del Señor por eso es importante y no hay otro camino mejor que el buscar decirle al Señor si no puedo decirle al Señor ya no puedo más estoy cansado estoy cansada necesito de ti y alzar nuestras manos a lo alto y cuando alzamos nuestras manos a lo alto empezar a sentir un escalofrío que corre desde las puntas de los dedos y va corriendo por todo nuestro cuerpo nuestro cuerpo se va a ir y de pronto uno va sintiendo una caricia tan preciosa y de pronto uno siente ganas de llorar y usted no entiende porque siente ganas de llorar porque siente que no es la tristeza siente que no es el problema pero era Dios que está lavando es Dios quien nos está llenando de adentro y al llenarnos de adentro está empezando a fluir esos ríos de agua viva que empiezan a correr por nuestras mejillas y empieza uno a sentirse aquello precioso y aquella carga con la que venía aquella circunstancia con la que venía poco a poco va menguando y usted va sintiendo el poder no suyo sino el poder de Dios en su vida va sintiendo que no está solo va sintiendo que no está sola va sintiendo algo hermoso empieza a sacudirse bajo la presencia del Señor y de pronto quiere hablar y su lengua se hace el ludo ahí en su boca y no puede de pronto enhebrar palabra cuando empieza a hablar empieza a hablar en otra lengua y está siendo edificado por el poder de Dios está hablando con Dios Dios está hablando con usted porque se empieza a mover el poder de Dios y hay cosas preciosas cosas muy hermosas a mí me llama la atención tú escuchaste este mensaje con nuestro pastor hace unos días son las mismas escrituras nada más que este es un mesero también y es preciosa la palabra del Señor y Dios me enseñaba que cuando se predica la palabra tiene que haber sanidades claro si se predica en el espíritu si se predica en la carne vamos con el entendimiento yo no quiero nada de entendimiento yo quiero que sea el poder de Dios glorificándose aquel que lava aquel que purifica el alma aquel que hace cosas maravillosas que nos llenemos de la presencia del Señor hay algo hermoso en este lugar se empieza a sentir la presencia de Dios Dios está llenando las vasijas del aceite espiritual Dios está llenando aquí a hermanos y hermanas de la presencia del Señor cuantos estamos comprendiendo la palabra del Señor sabes cuando en el verso 29 leemos esta oración que están haciendo los discípulos del Señor y dicen y ahora Señor mira Señor sus amenazas habían estado en la cárcel estos hombres el concilio los había tomado los había llevado presos y sabes porque los llevaron presos porque Pedro y Juan dice la escritura en el verso 1 del capítulo 3 del libro de los hechos iban al templo a la hora novena a la hora de la oración y ahí a la entrada del templo ponían todos los días a un hombre que había sido cojo de nacimiento y lo traían a pedir limosna la palabra dice que había sido un cojo de nacimiento no fue que se quebró no fue que se dobló el tobillo no había sido un cojo de nacimiento aún la cosa más difícil pero ese día ese día llegaron Pedro y Juan y no ellos el Espíritu de Dios que los tomó y cuando iban entrando aquel hombre que había sido cojo de nacimiento volteó a verlos y estiró su mano sobre Pedro y Juan y ambos fijando su mirada en él le dijeron no tenemos oro ni plata como diciendo no tenemos nada material lo que tú nos estás pidiendo de esta tierra no lo tenemos oh pero traían algo de arriba oh pero venían llenos del Espíritu Santo oh pero venían embestidos del poder de lo alto oh habían estado en la presencia del Señor habían estado hablando en otras lenguas oh habían estado allá en la intimidad de Dios habían estado con el Señor en la misma presencia del Señor y no tenían cosas materiales pero adentro de ellos traían al que da la vida traían al que hizo el cielo y la tierra traían al Todopoderoso traían al Creador del Universo habían sido embestidos del poder de lo alto habían sido llenos de la presencia del Señor y le dijeron aquel hombre no tenemos oro ni plata pero traemos algo mejor traemos al que hizo el oro y al que hizo la plata la palabra dice en el Señor denle la gloria por mí no se detenga en salte el nombre precioso del Señor oh bendito sea el nombre del Señor ya algo está pasando en medio del pueblo algo está pasando algo está haciendo el Señor algo está haciendo el Señor en medio nuestro algo está pasando en medio del pueblo del Señor ya Dios está orando cosas maravillosas me está comprendiendo aquellos dos hombres le dijeron a aquel hombre es más vamos por favor para que no nada más me escuches ve allá atrasito al capítulo 3 del libro de los hechos ya lo tienes verso 4 que dice el verso 4 Pedro con Juan oiga fijando en los ojos haga de cuenta que en ese momento se le quedaron viendo claro el hombre estaba extendiendo su mano para recibir unas monedas pero ellos fijando sus ojos en él le dijeron aquel hombre que había nacido cojo de nacimiento cuando le dijeron míranos qué dice el verso siguiente oiga eso es tan precioso entonces aquel hombre cojo de nacimiento cuando escuchó la voz de aquellos dos de Pedro y Juan que le decía míranos alzó su mirada y vio a Pedro y a Juan sabes como yo miro a Pedro y a Juan en ese momento te recuerdas cuando vamos al antiguo testamento que Moisés subió por 40 días y por 40 noches al monte Sinaí allá la presencia del Señor cuando regresó de pronto regresó como si nada había pasado pero dice que su rostro resplandecía y que de pronto la gente de pronto la gente no podía mirarlo y tuvieron que decirle que se cubriera la casa ni se daba cuenta como venía porque venía en la presencia del Señor y cuando aquel hombre de pronto mira a Pedro y Juan yo creo que no vio a Pedro y a Juan yo vio algo más especial que pudo permitir pudo concebir que estos hombres no traían cualquier cosa él podía darle algo más de lo que traía allá adentro él podía darle algo que nadie le podía dar por más dinero que se juntara por más dinero que le diera no había dinero alguno que pudiera darle su sanidad pero ahí estaban uno que venían llenos de la presencia del Señor de aquel que puede hacer órganos nuevos de aquel que puede hacer piernas nuevas de aquel que puede hacer cosas nuevas bendito sea el nombre del Señor dele la gloria al Señor si siente hacerlo yo me detengo y usted salte el nombre poderoso de Dios el verso 6 dice que Pedro le dijo no tengo plata ni oro que dice ahí enseguida pero lo que tengo te doy que tenía dentro de él había sido envuelto había sido saturado había sido bautizado por el Espíritu Santo en otras palabras el mismo Dios había venido a él y lo que tenía dentro era la naturaleza divina de Dios el mismo Dios estaba en él y le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy oiga verdad que dice así la palabra del Señor pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda bendito sea el nombre del Señor ahí estaba la presencia de Dios él venía no él venía la autoridad de Dios en él para poder hacer aquellas cosas Dios en la vida de los discípulos del Señor esto provocó esto causó que aquel hombre el cual dice la palabra en el verso 7 que tomándolo haciéndolo de la mano se puso en pie y sus tobillos fueron enderezados y aquel hombre entró al templo bendito sea el nombre del Señor entró al templo y cuando estaban todos calladitos orando que ni una mosca se escuchaba él ya entró contento dándole gloria dándole alabanzas al rey de reyes al señor de señores porque había sido sanado bendito sea el nombre del Señor pero quiero que me entiendas esto que todo viene a raíz del bautismo del Espíritu Santo si me está comprendiendo todo viene de esa obediencia que van y se encierran en ese lugar no se mueven hasta que son embestidos del poder de lo alto esto está hermoso y es que el hablar del bautismo del Espíritu Santo es abrirle nuestro corazón a Dios y decirle Señor aquí está este corazón no es el más perfecto hay imperfecciones tú lo sabes Señor tú sabes que estoy falto tú sabes que te he fallado pero aquí está este corazoncito Señor para que lo llenes para que lo sature de tu presencia y con las manos levantadas uno empieza a sentir algo precioso algo hermoso su cuerpo se estremece bajo la presencia del Señor y de pronto aquel que tenía de pronto aquellas pruebas con el alcohol con el tabaco al sentir la presencia del Señor va tomando fortaleza allá adentro pero no es él es el espíritu de Dios que viene a tomar el control para que de pronto vea todo aquello que le ha poniendo traba aquello que lo ha querido arrastrar humillar y meterlo hasta lo más profundo viene el espíritu de Dios sobre para que tenga poder no de él sino del poder de Dios para poder decirle al pecado no más pecado para decirle al alcohol ya no más no tienes parte ahora tengo un alcohol más especial tengo del vino celestial tengo al espíritu santo de Dios en mi vida para enviagarme de su presencia aquel que de pronto usaba droga no va a ocupar de droga porque va a estar bajo la influencia del espíritu santo de Dios en su vida para salir siempre hacia adelante pero todo viene a raíz del bautismo del espíritu santo ojalá que me esté comprendiendo o que de pronto sea un buen mesero si soy un buen mesero mañana te voy a ver aquí si soy buen mesero aquí los quiero ver mañana es muy diferente porque el cocinero es el rey de reyes y señor de señores yo nada más le traigo el plato a la mesa y le estoy diciendo los condimentos que tiene el platillo para que usted se los saboree para que los disfrute para que los goce para que salga de este lugar no como entró no que si venía triste apagado que apenas podía caminar salga aquí aleluya bendito sea el nombre del señor recibí una bendición grande porque va lleno de la presencia del señor bendito se denle la gloria al señor con todo el corazón porque él se la merece por eso cuando se predica la palabra tiene que suceder algo que tiene que suceder mientras se predica la palabra del señor dios estará extendiendo su mano sanando a los enfermos haciendo prodigios eso es lo que dice la palabra del señor y yo le creo cuántos le creemos a la palabra del señor lo hemos visto en este lugar te decía hace un ratito el viernes pasada en la vigilia por eso te digo que te quedes a la vigilia acá estaba sentada en esta parte nuestra hermana marina y ni siquiera se podía parar pero en su mente dijo yo tengo que ir a ese servicio y tengo que quedarme y empecé a predicarles de tener suficiente aceite en las vasijas de llenar de la presencia del señor y mientras le estaba predicando algo estaba sucediendo con su vida y al final cuando llamé a orar muy con muchas dificultades la hermana se puso de pie y empezó a caminar hacia acá y aquí paradita mira en este lugar solamente la vi que empezó a temblar empezó a sentir algo precioso y el sábado estaba brincando y danzando glorificando al rey de reyes y señor de señores sin ningún dolor en su cuerpo es que la palabra es poderosa la palabra es real bendito sea el nombre del señor vamos alguien que me ayude a ensaltar el nombre del señor alguien que me ayude a glorificar su precioso nombre lo mientras se predica la palabra del señor dios extiende su mano pero quiero que te quede claro no es el predicador es dios es dios el que hace las cosas Mira, cuando nosotros leemos la palabra del Señor Y leemos que los tobillos de aquel hombre fueron enderezados Él entró al templo andando y saltando y alabando a Dios Pero fue tanta la bendición de aquel hombre Que tomó a Pedro y a Juan Dice la escritura, los hació, los agarró, los tomó Y no los querían dejar ir Y la noticia se corrió por todo el pueblo Y cuando menos pensaron estaba todo el pueblo Ahí Y ya ve como el hombre es torcido en su mente Ya estaban queriendo ensaltar Queriendo darle honor a Pedro y a Juan Pero aquellos hombres Estando tomados Por aquel hombre que había sido cojo Les dijeron Aquellos hombres A todos los que estaban reunidos en este lugar Les dijeron varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? Porque había venido todo el pueblo Porque un hombre había sido sano Y le dice ¿Por qué os maravilláis de esto? Pero les dice Este hombre fue sano Por aquel que ustedes mataron en la cruz Él fue a morir por ustedes Él entregó su vida por ustedes Él fue crucificado en la cruz Como diciéndole Para que este hombre Sus pies fueran enderezados Y nosotros nada tenemos que ver con esto Dándole la gloria Y la honra al Rey Que se lo merece Al Todopoderoso A Cristo Jesús Señor nuestro Y ese mismo Señor Es el que está en medio nuestro Es al mismo que le estaban orando Aquellos hombres que le dijeron Señor mira sus amenazas Y permite que tus siervos Hablen con más de nuevo tu palabra Y mientras estamos hablando Señor Extiende tu mano Y sana a los enfermos Extiende tus manos Haz prodigios Haz milagros Señor Que algo suceda en medio de la congregación Y es preciosa la palabra de Dios Hermano Hermano Hermana Cristo murió Para nuestra redención Cristo murió para salvarnos Pero no solamente para salvarnos Pero no solamente para salvarnos Ahí en la cruz llevo todas nuestras enfermedades Pero si no tenemos una experiencia maravillosa Si no somos embestidos del poder de lo alto No lo vamos a poder comprender No lo vamos a poder entender Por eso es necesario que te des cuenta Yo te estuve diciendo Que iniciaba una campaña Del bautismo del Espíritu Santo Y de Sanidad Divina No confiando en mis medios Sino confiando en que así dice la palabra Confiando en que el Señor es poderoso Para cumplir sus promesas Y si son promesas del Señor Dios va a estar obrando maravillas Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo su corazón Mira lo que dice el verso 12 del capítulo 3 Viendo esto Pedro Respondió al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros Como si por nuestro poder O piedad Hubiésemos Hecho andar a este Y mira lo que dice el verso 13 El Dios de Abraham El único Dios por cierto Es el único que puede levantar al enfermo De una silla de rueda El único Dios El Todopoderoso Es el que puede restaurar la salud Y eso es lo que le estaba diciendo Pero necesitamos Buscar la presencia de Dios Buscamos Buscar el bautismo del Espíritu Santo No sé si me está comprendiendo Cuantos me están comprendiendo esto en esta noche Si buscamos llenarnos de la presencia del Señor Es más No busques tu sanidad en esta noche Busca que la presencia de Dios te llene Y métete en la presencia de Dios Y tú te vas a levantar De pronto en el nombre del Señor Se va a ir todo el dolor Se va a ir toda la tristeza Se va a ir todo lo que te esté De pronto oprimiendo Y te vas a levantar diferente Porque no vas a ser tú Va a ser el poder de Dios Que te va a levantar Así esté en una silla de rueda Así esté como esté Dios te puede levantar Pero vamos a buscar La presencia de Dios Mientras predicamos Extiende tu mano Señor Y sana a los enfermos Y Pedro sabía bien esto Porque les dijo El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado A su Hijo Jesús A quien vosotros entregaste Y negaste delante de Pilato Cuanto este había resuelto Ponerlo en libertad Mas vosotros negaste al santo Y al justo Y pediste que os diesen un homicida Y mataste el autor de la vida A quien Dios le había resucitado De los muertos De lo cual nosotros somos testigos Pero les estaba diciendo esto Les estaba presentando aquel Que había levantado Aquel coco de nacimiento Pero él lo podía ver Antes no lo podían ver Porque caminaron con Jesús Y veían a un hombre literal Pero ya no estaban viendo A un hombre literal Ahora había venido El poder de Dios sobre ellos Había inundado su vida Los había llenado de su presencia Y tenían la libertad De hablar con de nuevo Tenían la libertad De decirle Aquella gente A este que ustedes crucificaron Es el que levantó Este cojo de nacimiento Como diciendo Es un Dios poderoso Es un Dios grande Es un Dios maravilloso Y si le reciben Si le aceptan Él también puede hacer Lo mismo con ustedes Bendito sea El nombre poderoso de Dios ¿Cuántos estamos comprendiendo La palabra del Señor? ¿Cuántos creemos Que Dios puede hacer Un milagro grande En este día? Yo creo Yo creo que Dios Puede hacer algo grande Y maravilloso Pero saben lo primero Que quiere hacer Dios Quiere nuestro corazón Quiere morar acá dentro Quiere tomar el control De nuestras vidas Y yo no sé Si alguien Quiera Venir al altar Y decirle Señor aquí estoy Y venga con sus manos Levantadas en lo alto Ya muy poco se ve A gente Postrada en el altar Ya como que esos tiempos Se han ido acabando Como que el enemigo Ha venido adormeciendo En veces al mismo pueblo Que no le permite Pasar al altar Cuando yo me convertí Al altar Se llenaba de almas Agradecidas Con el Señor Buscando la presencia Del Señor Y era un mover precioso Del Espíritu Santo De Dios Sobre su pueblo Y yo estoy pidiéndole Al Señor Que eso mismo Suceda en esta iglesia Que no haya nadie Que salga de este lugar Sin ser llenos Y ser embestidos Del poder de lo alto Que todos los que Vengamos a este lugar Vengamos y seamos llenos De la presencia Del Señor Para tener fuerzas Para salir Y emprender Cada día Nuestro día Siempre llenos De la presencia Del Señor Yo quiero invitarte Al altar Hermano Yo quiero invitarte Al altar Hermana Yo quiero invitarte Yo quiero invitarte Ven hermano Ven hermana Ven al altar Ven y tírate A los brazos Del Señor Y levántale Tus manos A Dios Y dile Dios Con tus palabras Como tú quieras Dile Dios Aquí estoy Señor No es fácil Para mi Señor No es fácil Necesito De tu presencia Señor Necesito De tu presencia Dios 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 Gracias.